No diste pa' pelotero, sabiendo la banda que tú estás metido. Ahora disc la vas a cambiar de que por una guineira que estás vendiendo guineamos ahora. Ron Carroy. ¿Ron Carroy? Si yo estaba en banda, ahora voy pa' Ron Caron. Ah. ¿Y yo? Ya tú sabes. Bien atrás. Con uno patroncillo ahí. ¡Fra! ¿Tanto es lo que yo he luchado pa' pedirlo así? Así mismo. Plátano Maduro no vuelve a verle. ¿Tú dijiste que no iba a salir porque te apretaba? Mi amor. Ah, pero ya me arranca y tú vas saliendo, corriendo. Ya tú me pusiste bronquina en el pecho ahí, ¿qué hiciste? ¡Mira, mira, mira! ¡Se vaya en Tebel 5! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, qué pelotero! ¡Ay, Dios mío! ¿Y quién se lo va a poner? ¡Llamé vecino! Sin pegarte, te digo. No me pongas la mano en la cintura que soy alérgico. ¡Ay, Dios mío! Mi amor, mírame cómo está ahí día. A ver, ¿tú estás bien? Uh-huh. Nublado. Tú debiste sacar una margarita mejor. ¿Para qué? ¡Adiós pa' esos días sí, mi amor! Yo conchado y no mojarme. Tú le vas a agradecer, oye. Porque por lo menos te sacó un motor. Tranquila, mami. Eso es un decir. Date tranquila. ¿Tienes frío, mi amor? ¡Ay, sí tengo frío, abrazo! ¡Ay, gran poder de Dios! Tenía mucho que no te abrazaba yo. Vete a trabajar. Yo bien no me voy pa' mojarme. No es verdad que sí. Ah, o sea, pero tú no me trabajaste allá y ya. Ya no quiero trabajar más. Ahora sí me se ve llovinando, con hambre y abajo no me hace tamarindo y no cae ni el primer tamarindo. Ahora sí estoy feo. Ni va a caer. ¡Ay! Sí, va a caer porque caíste tú. No, no. Pues que mira, andaba atrás de ti. Haz tú un concho para que pagué este 300 y caíbito de abusador. Dije que me estoy conchando. ¡Ah! Comenzando ahora me cobró 300 ayer. Mira a ver compañero tuyo dónde va. No te importa que compañero vamos a ir los dos ahora. Me cobró 300 para andar atrás de ti. No te dejé el poiparte. 500 debía de ahí cobrarte. Su primer día de concho. Cómo que tú vas a cambiar y di que están esos ya. No dices pa' pelotero. Sabiendo la banda que tú estás metido. Ahora di que lo vas a cambiar y di que por una guineira que está vendiendo guineo ahora. Ron Carroy. ¿Ron Carroy? Si yo estaba en banda ahora voy pa' Ron Carroy. ¡Ah! ¿Y yo? Ya tú sabes. Bien atrás. Con los patronos y yo ahí. ¡Pura! ¿Tanto es lo que yo he luchado pa' pedirlo así? Así mismo. Plátano maduro no vuelve a verle. Pues meterle caiburo a eso. Porque ese dolor yo lo voy a perder ahí solo. Aquí vamos a llorar todos. Sufrimos todos. No lo sufre nadie. Yo sufrí mucho. Mucho que yo sufrí Cocoa. Mucho. ¿Y ahora de qué me toca a mí? Claro que sí. Ay no rap. Para que sienta. Ay no me hagas eso rap. Miren. ¿Tú no sientes dolor que yo estoy sufriendo? No. Ahora yo soy que no siento. Ay Dios. Qué pena. 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 Tú no ves que estoy pensando hambre y tengo hambre. ¿Cómo está amarindo? No ha caído ni el primero. Vamos remenea la mata. ¿Sabes que hay algo? Espera. Está cerca la mata. Ay Jesús. Ay no me haga eso por favor rap. Me voy. Me voy Cocoita. Me voy. Te dejo con tu dolor ahí. Ay me va a dar algo. Ay. Ay 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 ay. ¿Por qué estás amarito así? Tú sabes que yo sufro del pecho. De amén. Amén. ¿Cómo es? Eso mismo yo no sé. De ácido úrico en la nariz. Que se yo no. Y es que busca lo cual te la cena yo. Oye. Estate tranquila. Deja que pare un chido en esa agua. Porque estás harineando. Y tú sabes que yo me estupo. Ajá. Claro. Estate tranquila. Vamos a ir a la nariz. No 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 vamos a ir a la nariz. Oye. El motoconch. No tienes que ir a la nariz. Y a mí me gusta más con Chávez de noche. No. Yo te he dicho a ti que tú no vas a conchar de noche. Oye. Te lo dije a ti. Tú no eres ningún loco. Oye que no. Oye que no. Estate tranquila. Vamos a ir adentro porque quiero arropar. Tengo frío. Vamos a ir adentro. Tengo sueño y frío. Pues vamos. Dios mío. Dios mío. Ay Dios mío. Pero la brisa se va a llevar así ajeno. Ay, ay, ay. La dueña no está ahí de esa casa. Gran poder de Dios. Sí. Mira cómo se levanta enterito. Ay, ay. Tía. Ey. Ven a ver. Relfi. Mira, mira, mira. Se va ahí entero el cinco. Ay Dios mío. Ay, mira, mira. Ay que pelumbró. Ay Dios mío. ¿Y quién se la va a poner? Llamé vecino. ¿Y tú crees que ese muñequito se ve? Ay, se va ahí entero. Ay. Mira, mira. Se va, se va. Ese hombre, no sirve para eso. Ese hombre no se encarga nada más que en una cama. Eso no sirve para mucho. Eso no es lindo, bonitillo y ya. Ay, si tú no sabes. Pero no más. Eso sí tú no sabes, ¿verdad? No te emociones mucho. Sí, dime, ¿qué era lo que tú me vas a decir? Escúte, ¿qué dice? Yo voy y veo la chamaquita hoy. Raffi, ¿pero qué cerebro hay tuyo? ¿Nuevecito usted ese cerebro? ¿Eh? ¿No está bien de día? Ay, se vaya ahí sí. Lloviendo, Raffi. Y mírate la facha, criatura del señor. Mejor, ¿eh? ¿Qué crees que yo me estoy bañando en el vaso de lluvia? Con la patita de gallina seca y sucia, ¿verdad? Ay, le invito. Yo estoy cansada de decirte a ti que no ande en calizo. ¿Y qué uso? Eso no es de hombre, tenis. Ay, oye, tenis. Tenis. Zapatos, botas. Yo no uso eso. Ah, pues tú tienes problemas. Mira ahí polochecito, ve, tú estrujado. No podías hacerle así tú. Por lo menos plancharlo. Sí, pues hacerle una plancha. Fue de la boca un burro que tú sacaste ese poloche. ¿Cómo de la boca un burro? ¿Tú no lo ves lo estrujado que está? Está bien ahí. Y la bermudita, la de siempre. A ver. Mire Rafi, atiende. Deja el palomerío ese que tú tienes ahí. Yo te dije a ti que te ponga como un hombre. Derecho. Así. Así. Tanto no porque se te sale en la teta. Así. Ahí. Vamos. Freco. Mira, lo que yo voy a hacer por ti ni tu mamá lo ha hecho nunca. Ay, ¿qué vas a hacer tía? Voy a llamar el caibito para que te quede allá abajo como una pinta. Ay, sí, llámelo. Llámelo. Cuidado. El caibito es capaz de sacarte de la cola de ese motor. Ay, ay, ay. Desde que tú tienes ese detalle fresco. Llámelo, llámelo. Llámelo. ¿Pero tú me lo vas a pagar? Sí, sí, llámelo. Llámelo, llámelo. Rafi. Vale. ¿Tú te imaginas yo en pinta? Sí, enamorado. Con unos tenis. Pa. Y unos peluchecitos. ¿Tú crees que yo soy el mismo de antes el caibito? Yo te dije a ti que cuando está nublado es fuego que yo boto. Sale de ahí, ven para acá que te va a quemar ahí porque esa casa ni lloviendo se refresca. Y mira esto, ve. Nublado todavía y jariñando. ¿Eh? Yo no entiendo esta cosa como es. ¿Quién está llamando? ¿Raquel? Vecina, dígame. ¿Qué le puedo ayudar? Aló. Cabito. Llega, llega. Cállese. ¿Usted está conchando todavía con estas lluvias que hay? ¿Cómo que sí estoy conchando? Claro que sí. Ah, pero lo voy a esperar por aquí para que lleve a Rafi allí. Sí, sí, llega. Muchacho. Ah, oiga, oiga. Yo monté a Rafi allí y Rafi se estaba pasando conmigo. Yo no quiero... Si se pasa conmigo lo voy a calibrar y lo voy a botar. No, él no se va a poder pasar contigo. Está bien. Yo te agarro de la cintura. ¿Qué te calles? Que no va a venir entonces. No le haga caso, cabito. Agarra y venga para acá. Que le vamos a pagar doble. El concho va a ser doble después de la lluvia. Despreocúpese que yo voy para allá ahora mismo a buscarlo. Déjame poner mi chaleco porque tú sabes que yo soy un motoconcho moderno. Y ando por los derechos. Ok. ¿A mucho dinero? ¿Quién te dijo a ti yo le voy a pagar doble nada? Es para que venga a Parigüayo. Ah. Yo le voy a dar 25 pesos o nada. Ay, Dios mío, tampoco. Dale 30. Ay, claro. ¿Y tú lo que me haces a mí? Déjame hacer una venita. Vete lo que llega. Con pan. No, pero este es un lambón exigente. Dios mío. Déjame ir para allá adentro a ver qué es lo que... Rafi, oye, no me gastes mucha azúcar. Nada más te digo eso. ¿Para dónde vas tú? ¿Eh? ¿Para dónde vas tú? Oye, ¿qué yo soy? Tú dijiste ahorita que no iba a salir porque te apretaba. ¿Eh? Tú dijiste que no iba a salir porque te apretaba. Mi amor. Ah, pero ella me arranca y tú vas saliendo, corriendo. Ya tú me pusiste bronquina en el pecho ahí. ¿Qué hicimos? Eso no tiene que ver. No te va a mojar. No te va a mojar. Tú no eres ningún loco. Ah, ah, ¿sabes qué tú vas a comer hoy? ¿Sabes qué tú vas a comer hoy? Una agua de azúcar. Una agua de azúcar. ¿Cómo sabes? Ok, yo vi que ella te llamó para que tú montaras a otra gente. ¿Qué otra gente que tú vas a montar? Mi amor. ¿Qué otra gente? El niño de ella llevarlo a donde el papá, que lo va a mandar a pelar. Ah, pero yo no sabía que se llamaba Rafi. Oye. Loba, tú estás, tú, 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 yo no entiendo, Loba. Mira, está gagueando, diache, yo. ¿Me vas a hacer quitar tu motor? ¿Me vas a hacer quitar tu motor? Oye, por favor, déjame ir a llevar ese niño a donde su papá que se va a pelar. ¿Con una condición? Sí. Tú pones la cámara de WhatsApp y yo te llamo y así veo a que tú vas a montar. Está bien. Me voy. No te voy a dar beso nada. Ahí viene tú desde que estabas besando mujeres para allá. Estame besando a mí. No te apures. No dures mucho, que eso tú no vas a llevar a una gente. Pero, ¿sabes que me chaleco que tú me tienes nervioso? Yo me lo pongo allí en el camino. Y no dures mucho, nada más te digo, porque te salga a buscar con ti lluvia, ya lo sabes. Rafi. Dígame. Oye, si tú vas a hacer la vena, no le eches azúcar a la mía, no. Ah, para mí entonces. La tuya, tú me sacas la mía así amarga. Pues venga, venga, prepáralo. Prepárala tú viejo. Lo único que tú no me le vas a echar azúcar y ya. Cuando ya casi esté, entonces tú me sacas la mía amarga y después sigue hirviendo la tuya con un poquito de azúcar. ¿Qué cuanto de agua le he hecho? Échale esa taza llena porque nada más para nosotros dos. Y así guardamos un poquito con la nevera. Ay Dios. ¿Tú le vas a hacer líquida o de cuchara? Líquida. Vamos, 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 vamos. Ay, llego el caibito. Deja eso, que llego el caibito. Muchacho, oiga. ¡Mi caibito! Ahí es donde yo te digo a ti que tú tienes que estar tranquilo, compórtame. Oiga, ese muchacho, ese muchacho no se va a arreglar así. Ese muchacho que entrega el celular a Sandino es para que lo enderece. Bueno. Sandino lo pone derechito como un palo de luz. Pues yo estoy confiando en usted. Así. Como hace una militar del cajú. Ese muchacho, eso está partioso fue un rayo que le cayó cuando chiquito se cubra la barriga a la mamá. O la mamá se antojó de alguna muñeca. Usted me caí de la cama. Oye. Algo se te dobló en el cerebro entonces. La cuestión es, ya soltemos la checha y la vaina. Oiga, yo quiero que usted me lo lleve allá abajo. ¿De Johnny Flow? Sí. ¿De John Flow? Sí, donde John Flow. A comprarle una pinta. ¿Sí? El problema de John Flow es que yo paso el año entero dándole ganancias con el hijo mío. Ah. Y nunca me le trae ni un perfumito ni nada a ese muchachito. Pero usted no sabe si con su sobrina, si se lo pone más barato. Sí. Ah. Claro. John Flow no manca con ese cuarto. Cuando viene ahí, coge allá de que llegue una faidita porque ese muchacho es peligroso. Por eso lo estoy mandando con usted. Oiga. Y yo le dije a usted que me lo enseñe a ese hombre. Si no se endereza conmigo oiga. No se va a enderezar nunca. Hay que darle choque eléctrico. Vamos a ver. Compórtate. Compórtate. Es que está enamorado de una muchachita. Él me dijo ya en serio. Pero entonces llega y le hace que ¡Uy! 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 Así no se puede. Dime esa muchacha que vende guineo cuando viene y llega así con él ¡WOOP! Un guineazo. Confunde los guineos con otra cosa. ¿Está preparado? Sí. Pero está lloviendo No importa, no importa, si es mejor si le moja la pluma y no se le quita esa vaina Pero está lloviendo demasiado y da gripe Yo lo voy a poner ahí un rato en la terraza Para darle un ching de práctica, como iba a llegar y tocar la puerta Porque si la de su le salió Y las ropas así, las camisas así Usted sabe ahí Oiga, usted vio que el periflo doblaba varilla Oiga, cuando se siente que no se siente Es así, tipo hombre Usted ve Usted se caiga de son, yo lo deje yo Oiga, yo soy el malón de dar clase de hombre Ay señor Vecino, haga magia Y le vamos a cambiar el nombre Le vamos a poner Rafael Vamos, vamos Rafa, ponte en esto ¿Cómo me pongo? Así ponte Muchacho, arreglate Así mismo es la galleta Usted está viendo, uno va a pasar el trabajo con este muchacho Rafa Por favor, no me haga pasar vergüenza Ajá Si tú quieres yo te dejo sola aquí con el cabito Sola no, que usted que lo tiene así doblado solo 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 Y de ahora en adelante te va a llamar Rafael, no Rafi Porque Rafi ya Es que te pregunte, cero Rafi Rafael Con altura y garganta Con voz de ojo Ya, ciérrame la puerta para enseñarlo ahí Vaya usted para allá Yo me voy, yo me voy, está bien Mira, yo te voy a enseñar Para cuando tú llegues allá donde la señorita Laura Como tocar la puerta Mira, así, como un caballero Ve Cuando te digan, ¿Quién es? Soy yo Rafael Déjame ver Ve Ay, me di duro Ay, gran pobre De Dios, qué cosa esta Está muy dura esa puerta Mi amor Mira, tú vas a llegar así Soy yo el joven Rafael Laura, por favor Vine a verte Mira eso Que parece un pez fuera del agua Soy yo Rafael ¿Así? A ti hay que operarte de la garganta, muchacho Ajá Rafi Si tú quieres llegar con esas muchachas Y no te enderezas ¿Sabes con quién tú vas a llegar? Con tomar el policía espino de ella Ay, Dios mío Claro, mi hijo Porque si tú sigues así Llega como un hombre Llega acabando Soy yo, Rafael ¿Así? Así mismo, ve ¿Ya está prendiendo? Sí ¿Tú me entiendes? Voy derecho Ya tú sabes Ahora vamos para allá Para la tienda Para la tienda Para la tienda John Floyd Ok Vamos, vamos Camina como un hombre Bueno, Sandino Si tú no vivieras en la capital Te lo entregara Para que me lo pongas derecho Chito Déjame manejar a mí Echa para atrás Que lo que pasa es un pichón de jirafa Echa para atrás Echa para atrás Dios mío Sin pegarte Te digo No me pongas la mano en la cintura Que soy falérico Ay, Dios mío Vamos, vamos, vamos No me pongas la mano en la cintura No me pongas la mano en la cintura No me pongas la mano en la cinta